Me ha comentado Boro que a la inicia... Vosotros para atacar yo pongo OPI. Si, ahora perfecto. No veo infantería ahora mismo por aquí delante. Me han seguido en el punto y yo voy a moverme un poquito hasta la carretera. Vale, ahora si veo gente. Uh, que buena. Cascazo. Una puta piedra esta, dame la vida. Vale, lo veo, lo veo. No hay por arriba. No, mierda, era de los nuestros ese. Están por mi ping. Por ahí. Tanque, tanque coño, camión. La MG que está disparándose, vosotros. No. Es que está... Hostia, tengo gente aquí, tengo gente aquí. Necesito, necesito gente en el OPI, eh. Lanza suministros en establos para... Garry de ataque en esa zona. Tengo gente por mi ping. Me están tirando humo. Vale, viene en bar de frente. Donde estaba yo. ¿Ven qué cerveza ahí, por lo menos? Vale. Sigue vivo el tanque enemigo. A ver si puedo entrar. Sí, sí, sí. Os necesito aquí, urgente, eh. Voy. Tío, qué pesadilla de gente enviando solicitados. Claro, los tenemos delante, delante, delante. Comandante, destacamento. Cuidado por la izquierda, cuidado por la izquierda. Vienen por la izquierda. Cuidado por ahí, cuidado por ahí, eh. Está disparando algo y no sé lo que es, tío. Antes... Ah, mira, mira, los veo. Vale, están aquí, eh. Están aquí. Sí, levanta todo el garrito. Uno fuera. Estoy diciendo que hay problemas. Cabronce, tienes ahí una patrulla entera, eh. Pero... Entera, eh. Han tirado humo. Sí, el Conrad está ahí. Vale, cabronce. Tiro la granada por encima tuya. Vale, dos muertos delante. No, no, te va a llegar. Lárgate, 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 lárgate. Que te la he tirado al lado, tío. Pensaba que estaba tan mal. Vemos algo de refuerzo. Van lejos. Empiezan a venir a defender. Sí, no sé dónde están, eh. Vale, lo veo. En la puerta belga. Uno fuera. Estoy sobrepasando el arbusto a la izquierda de la puerta belga. Tienen aquí un opi o algo, eh. No, es un Garry, es un Garry. Quitando Garry de ataque en el este. En el oeste, perdón. Garry de ataque fuera. Hostia, hijo de puta. Eh, veo gente, veo gente al final, eh. He visto gente por ahí. Vale, acepto. Tata, adelante. A la derecha de la carretera, eh. No, pero para nosotros no será. Hay que seguir avanzando, eh. Vale, lo veo cruzando la carretera. Me he cargado uno. Me ha salido desde allí. Mira, más, más, más. Vienen desde ahí. Vale, pues están ahí. Te van a salir, tío, por la puerta del otro lado del muro. Tiro granadas por encima tuya. En la fantería. Izquierda, Tata. Izquierda es camino, eh. ¿Qué? ¿Qué ves por la izquierda? Eh, veo de vez en cuando a la izquierda a la derecha. Vale. Oh, ¿cuántos? 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 Dos a la derecha, una a la izquierda del camino. No sé ni de dónde. Sí, sí, cerca. A ver si los veo. Es que te has metido muy certero, eh. O sea, que te has visto. Sí, sí. Vale, vamos a hacer una cosilla. Este, no sé. Ah, su puta madre. Hola, tú. Tengo más adelante, eh. Como 30 metros más adelante. Sí, lo estoy buscando. Mira, ya se ha ido el humo. Los veo. Uno fuera. Me coge al médico, ¿vale? No, médico no, médico no. Lo de... Vale, vale. Y lo pones en... Lo pones en... Donde... El... Sí, en donde Lopi. Ahora lo quito del motor. Vale, van por la carretera. Van por la carretera. He visto uno pasar. Lo avanzo a tu posición. Los subes. Lo pones ahí adelantado. No, 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 no. Lo ponemos donde... Así nos comemos ese terreno, ya. Están ahí. Vale, están dando importancia por E5. En aterrizaje de Winter he matado a un tío que va con un cañón. Al guate está por ahí. Ahí hay gente, eh. ¡No! Un tío ha leao. Vamos a pasar por el final de la carretera. Obvio, fuera. Vale, quito la marca. Buenas. Buenas. Vale, hay que avanzar ya, eh. Hay que llegar hasta esa fila. Aunque duela. Sí, pero está muy cerca del otro. Habría que montarlo más por la marca que acabo de poner. Pero ahora hay que llegar hasta la batería. Pero hay infantería enemiga. ¡Oh, oh, 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 oh! Su puta madre. ¿Dónde estás, tío? Por ochenta y tres. Mira, mira allí la casa. Uno. ¡Dios, tío! Esto es lleno. Esto es lleno. Esto es lleno. Pero lleno, lleno, eh. Disparad a la marca. Está llenísimo, tío. Todo lo que hay en el suelo son pavos vivos. Te tiro un pequeño. ¡Vas para arriba! ¡Pero vas para arriba! ¡Vamos para arriba! Rápido, rápido. La MG, la MG, la MG. Creo que por la espalda tenéis un tío. ¡Adiós! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Hostia, puta! Aguantamos uno solo, tío. No pasa nada. Necesito buen munición. No sé si tenemos. Keiko, ¿cómo estás por ahí? Aquí hay una buena posición. ¿Se puede cruzar? ¡Hostia! Nos disparan por detrás, eh. Nos disparan por detrás. Sí, sí, sí. ¿Por las ruinas, quizás, o...? No, no, no. Más por mi ping, creo. Por esos arbustos de ahí. Vale, vale, vale. Muerto, 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 muerto. Vale. Buena. Keiko, cuidado a la derecha. Tira granada. Tira granada y... Y que sea lo que os quiera. ¿Hacia nosotros? Sí, por la carretera. Vale, pues hay que intentar. Hostia, pues no tenemos, Keiko. Es de su ministro. ¡Ah! No tenemos, Keiko. Vale, es que... Perdón. Tírame un opio o algo, o estamos... Está creado, está creado. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te mato? ¿Dónde estás? No, no, ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya. Gracias, eh, oficial. Es táctica. Vale, acabo de quitar un opio aquí detrás, ya. Necesito la MG en mi posición, urgente. Encima del arbusto. Llegando... El opio... Opio comprometido, ha hecho... No, digo, por tu lado. Coño, están en el... Cerca de la casa tienen que estar. La de ruinas. Vale. Una granada. Por allí va otro. No, no, entro, entro, entro. Por el caminito. Hoy otro es... Buena limpia, eh. Ya, voy a intentar hacer otra cosa. Con Keko tienes que avanzar, eh. Necesito la MG aquí, Wendigo. Aquí, en los dientes de dragón. Y el resto avanzad conmigo con Keko. A tomar por culo otra vez. A tomar por culo otra vez. Igual evitamos al médico. No, no, no. Me están disparando, me están disparando. Keko, necesito tu ayuda. Me están disparando de 302, eh. ¿Lo ves? He matado aquí delante a los tíos. No, no, me... Está por aquí, está por aquí. Me acaba de tirar una granada. Mierda. Buah, no me ha dado. No sé si me lo ha zumbado, eh. No, me están disparando, a ver. No, no, me van a mal matar. ¡Joder! Me había encendido la luz. Estaba grabando sin luz. Sí, hay que ir para C5 y... Y hay que volver a coger ese sitio. Por delante, vienen por 267, 267. Y los tenéis al otro lado de la carretera, ¿vale? En los setos de atrás de la carretera. Vale, 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 vale. Estos cayendo detrás del punto. Si le pico un Pepo ahí. Eh, espérate, aguanta, aguanta. Vamos a ver dónde están. Ahí, ahí, ahí. ¡Buah! Sí. Vale, voy a lanzar reconocimiento... ...y batería, a ver qué vemos. ¡Qué rápido han avanzado, tío! Marca de garras de donde han caído. En ese caso. Marca de garras. Deber 70 y tiene 107 muertos. Vamos a intentar recuperar la carretera. ¿Dónde? Pinea. Pinea, Keko. Ahí. Tiro gran... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Por el izquierdo, por el izquierdo. Donde teníamos los pies. Donde teníamos los pies, eh. ¡Hostia, que te vienen! ¡Que vienen! ¡Buah, Keko, tío! Por un segundo. ¡Joder! Afey, ¿tenes uno delante? Yo creo. Vale, muerto. Tiene que haber gente por aquí. Me acaba de caer una granada delante. ¡Uf! ¡Dios! Granada, granada, cuchillo, granada, eh. Cuidado. Ah, vale, era de humo. Era de humo, era de humo. Bueno, si tienes tú, tírala. Sí. ¡Oh! ¡Sale de la ruina! Muerto uno. Bueno. Ah, me ha matado. Veo gente, veo gente. Voy a guardar a vuestra posición. Eh, sí, Thor. ¡La MG ahí! ¡La MG ahí! ¡La MG ahí! ¡En mi ping! Se va a bloquear, eh, pero... ¡Ahí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Los ves? ¿Los ves cuchillo? ¿En mi marca de infantería? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Nuestro opi en rojo también. No jodas. ¿Desde dónde, tío? Tienen que estar al otro lado de los buretes, eh. Si no, no me cuadro. Cantabro, puedes montar un garril... No sé dónde, coño, está. Tu ministro. Vale, tiro. ¡No, tío! ¡Que la puta ametralladora de los cojones! Es la ventana de arriba, ¿verdad? ¡Me cago en el comité de guerra! ¡Nerfeadla, eh! ¡No! El fin de la carretera. El fin de la carretera...